En el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu Espíritu. Estamos en esta semana que es igual como el mismo día de Pascua. Durante ocho días la Iglesia nos invita a celebrar el mismo día en que Jesús ha resucitado. Y así, con este domingo, acabamos estos ocho días en que celebramos con gozo y durante cincuenta días la resurrección de Jesucristo esperando la venida del Espíritu Santo. Con esa alegría marcada por esa situación de sufrimiento y de cruz, Pero abriendo nuestros ojos a la resurrección de Jesucristo, que da sentido a todo lo que nos toca vivir, le pedimos a Jesús su misericordia. Hoy, especialmente ese domingo, está bajo el tema del domingo de la divina misericordia. Esa misericordia que es ese perdón, ese amor que Jesús nos manifiesta. Ha muerto para darnos el perdón de nuestros pecados. Ha muerto para abrirnos el camino de la resurrección y la vida. Acojamos esa nueva vida que Jesús nos ofrece, implorando su misericordia. Señor Jesús, tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que das la alegría a los vivos y das a los muertos vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos, con gozo, con alegría, aclamamos a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe de tu pueblo consagrado a ti. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor que bautismo nos ha purificado, que espíritu nos ha hecho renacer, y que sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos, en esta primera lectura de los hechos de los apóstoles, el ejemplo de las primeras comunidades cristianas. Cómo vivían en comunión, unidas unos con otros, preocupados por ayudarse, participaban de la Eucaristía, de la fracción del pan, escuchaban la palabra de Dios, rezaban juntos. Y poco a poco, eso atraía a otras personas. La fama de los cristianos era positiva y ayudaba su testimonio a que fuera creciendo la Iglesia como comunidad que ahí se iba a extender. Escuchemos con atención y aprendamos con deseo de podernos pronto reunir otra vez para celebrar nuestra fe en comunidad. Ahora nos toca cada uno en casa. Se reunían en las casas, pero deseamos poder participar de esa casa común, que es la Iglesia, la casa de Dios. Escuchemos deseosos la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al salvo. Todos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Todos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Vosotros, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escucharon, 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 hay cantos de victoria en la tienda de los justos. Vosotros, dad gracias al Señor que es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que dice el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Vosotros, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esta segunda lectura nos invitará a descubrir nuestra fe en Jesucristo resucitado. Y nos dirá como Dios permite a veces probar un poquito en situaciones difíciles como las que ahora nos toca vivir, esa fe firme, fundamentada en Cristo resucitado. Y dirá que igual como el oro, el oro, al fuego se purifica, también nuestra fe en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se purifica, se fortalece a crecer. Pidamos al Señor que eso sea la realidad en cada una de nuestras vidas, en esa unión con Él. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, y mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelar en el momento final. Por ello, os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco, en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es precedero, sea aquí y abre fuego, mercerá, plomo, gloria y honor en la salvación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en Él, y así, os alegráis con un gozo inefable, y radiante, alcanzando así, la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. ¿Cuáles son las secuencias? Ofrezan los cristianos, ofreza de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la paz. Correros sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unión con Nueva Alianza. lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto del que en la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, judarios y mortajos, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguado, allí veréis los suyos, la gloria de la paz. Primitio de los muertos, sabemos por tu gracia, que está resucitado, la muerte en ti, la mano. Rey vencedor, apiadante de la miseria humana, y da tus fieles partes, en tu victoria santa. Este es el día, en que a tu modo, el Señor, sea nuestra alegría, y nuestro gozo, dar gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna, su misericordia, alegría, 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 alegría. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto, entró Jesús, se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos, se llenaron de alegría, al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así yo también, os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, quedarán retenidos. El apóstol Tomás, uno de los doce, llamado, el mellizo, no estaba, cuando vino Jesús. Los otros discípulos, le decían, hemos visto, al Señor. Pero Tomás, les contestó, si yo, no veo, sus manos, la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no creo. Ocho días después, estaban otra vez, dentro de casa, los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego, dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, y métela en mi costado. No seas incrédulo, sé creyente. Contestó Tomás, Señor mío, y Dios mío, Jesús le dijo, porque, me has visto, has creído, bienaventurados, los que crean, sin haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos, en este libro, hizo Jesús, a la vista, de sus discípulos. Estos, han sido escritos, para que creáis, que Jesús, es, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis, vida, en su nombre. Palabra, del Señor, gloria a ti, y Señor Jesús. Podríamos empezar, diciendo, Jesucristo, ha resucitado, aleluya, aleluya. Esas son las palabras, que repetían, muchas veces, y que los cristianos, deberíamos repetir, muchas veces, que dan sentido, a toda, nuestra vida, a todas las situaciones, que nos toca vivir. Y lo hemos dicho, durante estos ocho días, la octava, de Pascua, que son, diríamos, más allá, del tiempo, de la semana, durante, todos esos, ocho días, la Iglesia, celebra, como si fuera, el mismo, día, de Pascua. Y así, si escuchamos bien, la liturgia, de la Eucaristía, veremos, que diremos, hoy, día santísimo, de la resurrección de Jesucristo, hoy, igual como el domingo pasado, empezamos, la noche del sábado, a celebrar, la resurrección de Jesucristo, durante estos, ocho días, igual, igual, la hemos celebrado, deseando, profundizar, ese misterio, dese tan grande, que Jesucristo, nos ha mostrado, con su resurrección, la muerte, ha sido, vencida, por la vida, la resurrección, nos, abre las puertas, a la salvación, y hemos visto, el Evangelio, como diríamos, estos, ocho días, el domingo, el primer día, de la semana, empezaban, como bien sabéis, el domingo, el sábado, era el día, del descanso, y el domingo, era el primer día, de la semana, cuando Jesús, resucita, la nueva, creación, la nueva, vida, de la gracia, y nos, presenta, aquel primer día, en que Jesús, al atardecer, estando, los apóstoles, reunidos en casa, por miedo, fijaros, por miedo, porque, todavía, habían visto ya, noticias de su resurrección, pero, todavía, estaban con ese miedo, de no saber exactamente, qué es el que sucedería, lo que sucedería, Jesús, entra en casa, con las puertas cerradas, se pone en medio, y les dice, paz a vosotros, esa palabra, que Jesús, también, esta semana, nos está repitiendo, a cada uno de nosotros, en nuestro corazón, paz a vosotros, circunstancias, difíciles, momentos, de un poquito, diríamos, de angustia, con algunas personas, que han sido tocadas, por la muerte, de un familiar, o de personas queridas, hoy, celebramos esta eucaristía, por Lola, sorda, que conocíais, y estaba en la residencia, de Samboy, y que esta semana pasada, ha fallecido, y que no decimos, pobrecita, sino decimos, feliz, Lola, tú, con esa fe, grande, que tenías, de amor a Jesús, de amor a la Virgen María, especialmente, de la medalla milagrosa, de la cual era, muy devota, pues María, como buena madre, te acoge, y te presenta, ante Jesús, para que entres, a participar, de la resurrección, de Jesucristo, con esa misericordia, que hoy, ofrecemos la misa, viviendo, pues ese perdón, que necesitamos, porque, si la primera palabra, que Jesús dice, es paz, y que necesitamos, los familiares, los amigos, de las personas, enfermas, de las personas, que han fallecido, y que debemos saber, confiar, en esa esperanza, de la resurrección, también, Jesús, nos dice, perdón, misericordia, junto a la palabra, de paz, de no tener, miedo, fuera, no tengáis miedo, que es, palabra que también, repite Jesús, muchas veces, y que, el miedo, en estos momentos, nos puede, como, influir, nos puede, como, atacar, inclusive, nos puede, paralizar, el Papa, Francisco, en ese encuentro, de jóvenes, que hubo, en Polonia, decía, ante aquella, aquella multitud, de jóvenes, decía, el miedo, paraliza, el miedo, nos hace, inquietos, inmoviliza, ante las situaciones, en las que, tenemos que saber, confiar, vivir en paz, y afrontar, como muchos, gracias a Dios, procuramos, durante estos días, estar, donde tenemos que estar, cerca, de los que sufren, cerca, de los que podemos apoyar, cerca, de los que podemos ayudar, y consolar, con las palabras, que Cristo, nos ofrece, paz, y no tengáis miedo, con también, ese mensaje, de perdón, fijaros, sorprende, que hemos acabado, el tiempo de cuaresma, en el que nos hemos, arrepentido, hemos pedido perdón, hemos celebrado, la semana santa, y nos repite otra vez, perdón, conversión, pecados, pues si, porque tristemente, el pecado, está, presente, en nuestras vidas, y la misericordia, de Dios, es infinita, y Jesús, nos recuerda, sabéis, por qué, tanto dolor, hasta morir, en la cruz, por qué, para perdonar, nuestros pecados, y ese perdón, nos abre, a nosotros, ese gran regalo, el mayor regalo, que Dios nos puede ofrecer, y que podemos ofrecernos, unos a otros, y que podemos acoger, de Dios, es el perdón, ese mayor regalo, es el que Jesús, hoy, en este Evangelio, confía, a su iglesia, a sus apóstoles, a quienes perdonéis, los pecados, les quedarán, perdonados, mensaje, de misericordia, que hizo, que el Papa, Juan Pablo II, instituyera, este domingo, segundo, de Pascua, como el domingo, de la Divina Misericordia, recordando, ese mensaje, que, Sor Faustina, Kovalska, recibió, del mismo Jesús, y quiso transmitir, a nuestro mundo, Dios, quiere, con su misericordia, ofrecer, ofrecer, a la humanidad, la oportunidad, de arrepentimiento, la oportunidad, de perdón, pienso, y lo digo, por experiencia, de personas, ya concretas, que durante esta situación, difícil, y que no desearíamos, que se repitiera, pero, oportunidad, que cada uno de nosotros, sabemos que es, un toque que Dios, permite, para nuestra conversión, para nuestra mejora, para nuestro progreso espiritual, hay experiencias, de personas, que en estas circunstancias, han implorado, imploramos, la misericordia de Dios, por nuestros pecados, para desear, una conversión de corazón, para desear, y buscar, una fidelidad, a Jesucristo, es una oportunidad, no la dejemos, pasar, que no se nos escape, de las manos, sino que la, sepamos aprovechar, para vivirla, de verdad, con esencia, con fe, con confianza, fijaros, que hoy, en el Evangelio, ocho días después, el domingo, el primer día, no estaba, el apóstol Tomás, le informaron, de que Jesús, había aparecido, resucitado, y él quiere, tener pruebas, él quiere, creérselo, quiere verlo, fijaros, cuantas veces, hay cosas, que no vemos, y que existen, el mismo, virus, de coronavirus, no lo vemos, se podría, se puede observar, microscópicamente, pero, no sabemos, donde está, nos distanciamos, unos de otros, para no contagiarnos, no se ve, pero está, también, Dios nos pide, esa sed, no quererlo, comprobar todo, sino tener, la claridad, de que Dios está presente, de que Cristo ha resucitado, de que está, apoyando, y animando, nuestras vidas, aunque no lo veamos, aunque no seamos, de aquellos, que igual como Tomás, pudieron poner, las manos, en el postado de Jesús, trae, tu dedo, trae tu mano, y Jesús, aprovecha para decir, bienaventurados, los que crean, sin haber visto, esta es nuestra, y es la última, de las bienaventuranzas, en que gracias a Dios, los que, tenemos ese, regalo que Dios nos ha ofrecido, de la fe, esa palabra, tan pequeña, que transforma, todo lo que estamos viviendo, a la luz, de Cristo, esa fe, en su resurrección, esa esperanza, en esa vida eterna, que Cristo, nos ofrece, que nosotros, sepamos, acoger, esa misericordia, con ese amor, de saber, que Jesús, lo perdona, todo, que no hay, pecado, que no pueda, ser perdonado, por eso, tanto dolor, por eso, la cruz de Cristo, para que nadie, pueda, dudar, de que mi pecado, no tiene perdón, todo pecado, si es, y hay, un arrepentimiento, verdadero, puede ser perdonado, el único pecado, que Dios, que Cristo, no puede, perdonar, y le entristece, es aquel, de aquella persona, que no quiere, reconocerlo, que no quiere, pedir perdón, que no quiere, arrepentirse, aprovechemos, este, domingo, que sería, muy bueno, que pudiéramos, confesarnos, aunque las dificultades, para poder confesar, pues, serán grandes, algunos, podréis, buscar un sacerdote, y podéis, llamar, y podéis, procurar, pero será difícil, en el momento, en que estamos viviendo, pero que al menos, haya, un firme propósito, decir, yo quisiera, recibir esa confesión, recibir ese perdón, gozar, de esa indulgencia, que Dios nos ofrece, en este, domingo, de la misericordia de Dios, con el propósito, de que cuanto, antes pueda, podamos acudir, a la confesión, podamos, recibir, el perdón, sacramental, que Cristo, nos ofrece, es así, como obtendremos, esa paz, esa misericordia de Dios, esa serenidad, para ir a grande, en este canto de la vida, el miércoles pasado, el Papa, hizo su audiencia, sobre el tema, de las bienaventuranzas, la bienaventuranza, de la paz, esa paz, profunda, que es, alegría, pero no, de fácil, carcajada, sino, de profundidad, de unidad, de amor con Dios, que es lo que estos días, podemos experimentar, en ese silencio interior, en esa identidad con Cristo, en su cruz, en esa esperanza, de su resurrección, que transforma, todas nuestras vidas, todas nuestras situaciones, con esa esperanza, seguiremos, durante este tiempo, de Pascua, viviendo, el gozo de Cristo, resucitado, y anunciándolo, igual como el Padre, me ha enviado a mí, Jesús dice, igual también, Dios envío, a vosotros, a anunciar, esa verdad, a todos nuestros hermanos, para que encuentren, sentido, a todo, lo que nos toca vivir, a la luz de Cristo, resucitado, alegría, y ahora juntos, procesamos la fe, podemos responder, tres veces, si creo, os pregunto, creéis en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo, del cielo y de la tierra, creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, murió, resucitó al tercer día, y está sentado, a la derecha del Padre, sí, creéis, creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión, de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Y ahora presentemos, a Jesús resucitado, que es vida y esperanza, de la humanidad, y podemos responder, a cada petición, Jesús resucitado, escuchanos. Por todos los que creemos, en Jesús resucitado, que vivamos con mucha alegría, la vida nueva, que nace, de la Pascua, oremos, Jesús resucitado, escuchanos. Por el Papa, los obispos, y sacerdotes, por los pastores, de la Iglesia, que sean testigos, auténticos, de Cristo resucitado, en medio del pueblo de Dios, oremos, Jesús resucitado, escuchanos. Por los cristianos, que son perseguidos, que Jesús resucitado, les dé, la fortaleza, de su paz. Oremos, Jesús resucitado, escuchanos. Por las víctimas, y afectados, del coronavirus, por todo el personal médico, y de enfermería, para que se obtenga, lo más pronto posible, el remedio, para combatir, esta pandemia, que el Señor, nos libre, del miedo, y nos infunda, serenidad, y esperanza. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Y por todos nosotros, que reunidos como cada domingo, convocados por Cristo resucitado, que Él nos dé la alegría, la paz, y la fuerza de su Espíritu. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escucha nuestras oraciones, y derrama tu amor, sobre cada uno, de nosotros. Tú, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre. Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. y bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Señor, recibe las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es justo de ver y salvación, darte gracias y glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esa fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo, bendito del que viene en nombre del Señor. Osana, osana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita el Niño Jesús, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a todo el mundo. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina a la Tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro bispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Lola tuyo, familiares, amigos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor que perdona siempre, ese amor que es misericordia, compasión hacia nosotros, débiles y pecadores. Una vez más, imploramos esa misericordia de Dios con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los mismos pecados, sino la fe de toda tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús dijo, trae tu mano y métela en el agujero de los clavos. No seas incrédulo, sé creyente. Aleluya. Aquellos que estáis siguiendo esta Eucaristía desde casa y que espiritualmente estáis unidos a nosotros, también espiritualmente podemos recibir a Jesús. Por eso ahora podemos hacer una comunión espiritual diciendo todos juntos de corazón. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento pascual que hemos recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si hoy hemos experimentado y recordado una vez más la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, sabiendo que lo que más le gusta, como dice el Papa Francisco, lo que más le gusta a Dios es perdonar, también entre nosotros debemos sabernos perdonar. Estos días de confinamiento en casa, que debemos vivir confinados pero confiados, también nos dan experiencia muy buena de sabernos pedir perdón unos a otros. Estas tres palabras que el Papa insiste y que nos dice, por favor, perdón y gracias, que las repitamos muchas veces, especialmente ese perdón que debemos sabernos ofrecer. Porque es normal que surjan a veces conflictos por nerviosismo, por situaciones difíciles, excepcionales, pero oportunidades que pueden ayudarnos a crecer en humanidad, a crecer en lo que dice el Papa en un escrito que nos ha hecho últimamente una reflexión sobre la resurrección, diciendo que tenemos que coger anticuerpos fuerza en caridad, justicia, caridad y solidaridad. Que con ese deseo, que con ese deseo nos imploramos la protección de María, con esa felicitación de María, reina que se haga. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Que Dios os bendiga, Dios Todopoderoso, en la solemnidad pascual que hoy celebramos y con pasivo os defienda ante todas las asechanzas del pecado. Amén. Y que el que ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os come con el premio de su inmortalidad, de la inmortalidad. Amén. Y a quienes terminados estos días de la pasión del Señor, habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar con su gracia y con espíritu exultante a las fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina, celi, letare. Aleluya. Quina, quem me lo visti, portare. Aleluya. Resurrección. Aleluya. 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 Gracias.